Si ves a este enorme pez en la playa, más te vale empezar a correr. No dejes que te engañe con su actitud pacífica. Mide 17 metros de largo y puede pesar más de 200 kilos. Los pescadores que se lo han encontrado han temido por sus vidas, pero su gran tamaño es casi un detalle al lado de las consecuencias que puede traer con su aparición. Lo llaman pez mensajero, porque no está allí solo para intimidar, sino para advertir de otro gran peligro que se acerca. Existe una creencia muy célebre en Japón y que ha ganado aún más popularidad en los últimos años. Dicen que si lo ves nadando cerca de la costa, es porque un terrible terremoto se aproxima. Al principio todo partió como una leyenda. Namazu es un siluro gigante que vive en las profundidades y cada vez que se mueve produce grandes terremotos. Existe un guardián, el Kamikashima, que lo mantiene inmovilizado con una gran roca sagrada, pero cada vez que él se descuida, la criatura causa estragos. Dicha bestia estaría representada por el pez remo, que en un acto de benevolencia viene a advertirnos de lo que se viene. Claro, esto sería solo una de las muchas leyendas, si no fuera por la alta coincidencia que tiene cada vez que aparece. En 2010, en Japón apareció un enorme pez remo. A las dos semanas, hubo un enorme terremoto en Haití y Chile. Y en 2011, otro se dejó ver en las playas. Luego, un terrible terremoto sacudió a Japón. En Filipinas, ver a un pez remo en la costa es un mal presagio de inmediato, y los habitantes pueden llegar a perder la cabeza de inmediato. Es tanta la conmoción que provoca en Japón, que los refugios y zonas de seguridad se señalan con un gran dibujo de Namazu sonriente. Por ahora, no hay pruebas que demuestren la veracidad de la leyenda. Pero hay científicos que han empezado a estudiar al pez de remo, porque si bien partió como una coincidencia, los últimos años han hecho que se pregunten si tienen algún tipo de mecanismo especial que les hace huir del peligro. De ser así, podría ser un gran avance en la tecnología sísmica. ¿Qué crees tú? ¿Podría ser una gran coincidencia la de estos desastres? ¿O crees que las leyendas antiguas tienen gran verdad hasta el día de hoy? Si este video te gustó, y piensas que hay muchas cosas en el mundo que el hombre ignora, como antiguas leyendas con gran verdad, déjame saber en los comentarios tu opinión. ¡Gracias!